Hola, hola. Estamos entonces aquí iniciando el vivo en las dos plataformas, YouTube e Instagram. Estuve acá haciendo algunas pruebas con el micrófono, que antes había tenido problemas con la transmisión en YouTube y no quería hoy volver a tenerlos. Esperen que acomodo un poco todo acá mientras ustedes van entrando. Van entrando en calor. Hoy tenemos un vivo sobre Nietzsche. Miren, tengo un muñequito, va, muñequito, un recorte de Nietzsche que me trajo mi amigo Raúl Fernández y Alejandra de viaje. Es un Nietzsche que se abre, es como una tarjetita de Nietzsche. Divertido. Divertido. Bueno, ¿por qué Nietzsche se llama este vivo? ¿Por qué se llama Nietzsche este vivo? Se llama Nietzsche porque voy a dar un curso de Nietzsche. Introducción a Nietzsche se llama, que empieza el martes 14 de marzo, si mal no recuerdo. Siempre digo mal las fechas. Entonces, como ustedes saben, antes de dar un curso hago una especie de gira de vivos para vender el curso, para juntar interesados y también para empezar a trabajar el tema. Es decir, para ir como aflojando el verbo, para ir aflojando las ideas. Para encontrar la vuelta. También me sirven mucho las preguntas que ustedes me hacen para saber mejor cómo decir lo que quiero decir, cómo se entiende más claramente. Bueno, es una ida y vuelta, como siempre en la vida y como siempre en el trabajo del pensamiento también, digamos, ya que forma parte de la vida. Otra cosa que les puedo mostrar que tengo acá son mis libros de Nietzsche, que son las ediciones de Alianza Editorial, que se supone que son las que hay que leer porque tienen una buena traducción de Sánchez Pascual. Este no está tan roto. Ese era el Zaratustra. Este es el Anticristo. Están un poco baqueteados, digamos, porque son décadas de uso. Este es de edición de 1985. Sí, la undécima edición. El Anticristo. El Eche Homo. Este está más. Este está más. Acá hay un... Fíjense, voy a mostrar. Este es un versito de Luis Alberto, porque leíamos juntos y hay un versito ahí metido en el libro. El Crespúsculo de los Ídolos, el libro principal. Como ven, está un poquito deteriorado, pero tiene subrayados que hice hace mucho tiempo y a veces lo que hago es comprar una edición nueva. Este es exactamente la misma traducción editorial que este. Lo que pasa es que este está nuevo. Entonces lo compro y es también agradable tener un libro que no se deshaga. Lo podés llevar por ahí si salís a caminar y a leer, como yo suelo hacer cotidianamente. Entonces, fueron décadas... Yo me gradué en filosofía en el 84, 94, 2004, 2014, casi 40 años de leer a este autor. Y en principio tuve mucha resistencia, porque yo tenía un amigo, Juan Antonio Calzadilla, que estudiaba conmigo. Yo estudié en Venezuela. Y él era fanático de Nietzsche y había mucho Nietzsche en la zona, en los amigos. Pero yo no lo conocía y las cosas de las que oye hablar mucho lo empiezas a tomar como cierto prejuicio. No te molesta que todo el mundo hable de algo. Entonces, no sé, al menos a mí me pasaba eso. Tenía como cierta resistencia. Hasta que lo empecé a leer. Primeras aproximaciones al autor me pareció un bruto, una bestia. ¿Quién se cree que es este? Porque, aparte, en el Eche Homo, precisamente, los capítulos se llaman así. ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Después viene un capítulo sobre cada uno de sus libros. Y después, ¿por qué soy un destino? ¿Quién sos, Nietzsche? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Bueno, en principio yo entré por ese lado un poco. Pero, leyéndolo, me fue como sometiendo a su hechizo o, no sé, fui entendiendo un poco más y fui entendiendo cosas que suenan un poco excesivas. Él dice, por ejemplo, que la humanidad tiene dos grandes libros. La Biblia, que inventa el error, y el Zaratustra, su libro, que los corrige. Dice que el Zaratustra es un libro dotado de una voz que atraviesa milenios. Bueno, Nietzsche, calmate un poco. Sin embargo, es cierto, de alguna manera, ¿no? Los dos grandes libros, no sé, eso no sé si es cierto. No, no es cierto. Es una versión. Pero es cierto que su obra, al menos para mí, se ubica en el mismo plano de relevancia. Pero, quiero decir una cosa. Tengo acá unas notas tomadas sobre el tema de Nietzsche y de cómo trabajar con Nietzsche. Lo primero, primero, primero que creo que hay que decir, que es muy necesario, es que para leer a un autor, sea Nietzsche o sea cualquier otro, no hace falta conocimiento. O sea, hoy, por ejemplo, alguien me dijo, interesado por el curso este que voy a dar, introducción a Nietzsche, me dijo, pero yo no sé nada, no leí nada. Pero, precisamente, introducción a Nietzsche es, se supone, un trabajo para alguien que no sabe, que no tiene ninguna formación, ni Nietzsche ni filosófica. A mí, la verdad, desde el punto de vista de mi trabajo y de cómo yo creo que hay que concebir al pensamiento, no tiene ninguna relevancia la formación. Importa, sobre todo, que una persona tenga interés, que quiera. Sobre todo, porque en filosofía no se trata de estudiar textos de la historia de la filosofía, no se trata de estudiar. La filosofía no es un estudio, según yo la concibo. La filosofía es un pensamiento. Entonces, esa acción, básicamente y permanentemente, me distraje, es una acción donde uno es el protagonista. Uno necesita pensar. No, no necesita pensar, ni siquiera, no es que necesitas pensar. Necesitas averiguar algunas cuestiones, tenerlas más claras, saber para dónde agarrar, entender. ¿No? Esa es la necesidad. Entonces, uno piensa para satisfacer esa necesidad. En ese contexto, o en esa experiencia, caen interlocutores. Los interlocutores pueden ser un profesor, un amigo, un tío, un padre, una madre, un hijo, un hermano, un autor. Nietzsche es un interlocutor muy valioso para esa experiencia personal de pensamiento, en donde, de todas maneras, el que va a tener siempre la conclusión y va a llevar la voz cantante y va a ser el protagonista, es uno, es el lector. Bueno, pero Nietzsche es un genio, vos sos un boludo. No tiene ninguna importancia eso. Uno no es un boludo. Es una persona, uno es una persona que está haciendo su vida y piensa para asistir a esa vida. Entonces, ¿qué se suele hacer, en general, cuando hay trabajos, por ejemplo, como este, de introducción a Nietzsche? Bueno, el momento histórico de Nietzsche, Schopenhauer, bueno, a mí todo eso no me importa. Yo no quiero hacer un trabajo, nunca hago, no me importa el trabajo histórico del pensamiento. No quiero estudiar la historia y la filosofía. Quiero, es lo que me pasó, no lo elegí, usar a Nietzsche como interlocutor para hablar sobre el mundo en el que vivo y del que participo, para pensar mi vida y cómo incidir en esta experiencia común, social incluso. Entonces, es un interlocutor y el que da vida a esa experiencia es uno. ¿Qué pasa cuando se estudia filosofía? No hay nadie. No hay nadie. O sea, estás pensando, no pensando, estás observando pensamientos ajenos. Está bien, es un trabajo académico, no es muy necesario, la verdad. Hay gente que agarra por ahí, está bien. Cada uno es cada uno. Pero a mí me parece que el trabajo más vivo de la filosofía, el de los pensadores, el que nos liga a Nietzsche, a cualquier otro, es que estamos acá viviendo y decimos ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? Y uno va respondiendo, ayudándose, por supuesto, con esos diálogos con otros. Bueno, entré en calor. Entonces, introducción a Nietzsche quiere decir, vamos a hacer un trabajo de empezar a saber, no a saber, no a saber, empezar a tratar con la obra de Nietzsche. Es eso. Y lo que yo propongo en el curso este es un trabajo de textos. Vamos a leer textos porque, en general, la historia de filosofía y el trabajo de observación y estudio del pensamiento tiene como intermediario siempre a los intérpretes. Entonces, en vez de leer a Nietzsche, tenés que leer el libro de Batimos sobre Nietzsche, el libro de Deleuze sobre Nietzsche, el libro sobre Nietzsche. Y hay un montón. Y algunos son muy buenos. No digo que no. Pero esa es la perspectiva. Los mejores le dan vida. Los mejores le dan vida. El libro de Deleuze le da vida. Nietzsche da filosofía. Buenísimo. El libro de Sabater, idea de Nietzsche, muy bueno también. Pero yo creo que uno tiene, incluso para dar sentido a esos textos, que hacer su propia experiencia de lectura. El autor. Es como que vienen y te hablan de otro. Te hablan de un amigo. Bueno, vos querés conocer al amigo. Si te haces amigo, vos también. Bueno, Nietzsche es ese amigo que yo les quiero presentar en el curso de Introducción a Nietzsche. Eso dicho por un lado. Guido Di Cardo me está ayudando aquí en Instagram, pasándome los comentarios. Estoy abierto a observaciones, preguntas, comentarios, opiniones, etc. Estamos, repito, acá en Instagram y acá en YouTube. Un vivo simultáneo. No porque use OBS, sino porque tengo el teléfono y tengo la compu. Bueno, un trajito más de vino. Seguimos entonces. ¿Por qué Nietzsche? Otra respuesta. Que es, para mí, el rasgo principal de su pensamiento. Si yo tuviera que explicar por qué me interesó Nietzsche, por qué uso Nietzsche, por qué Nietzsche es de mis interlocutores principales en el desarrollo del pensamiento, Nietzsche, el psicoanálisis, el zen, algunas otras cosas. Si me preguntaran por qué, yo diría lo siguiente. Creo que nosotros estamos muy habituados a la perspectiva de la debilidad. Vemos a la realidad e interpretamos nuestra posición en la realidad a partir de una extrema sensibilidad y valoración hacia la debilidad. De la debilidad o hacia la debilidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, digamos, una sensibilidad muy vulnerable, que creemos que esa vulnerabilidad es una distinción, que creemos que la verdad última de la realidad es el dolor. Cuando nos topamos con el dolor decimos, ahora sí, ahora me estoy dando cuenta de cómo son las cosas. Pero cuando encontramos el placer o la plenitud no decimos eso. No decimos nada, pero no es un problema nuestro. El placer no necesita decir nada, porque ya es algo en sí mismo. El dolor habla, porque no quiere ser. Por eso dice Nietzsche, el placer es superior al dolor. Porque el placer quiere seguir siendo, el dolor no. El dolor quiere terminar. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a valorar al que sufre, al caído, al que no puede, al no poder, al no podermiento, como decía Gombrovitz, al sufrimiento, a la vulnerabilidad, al desconcierto, a la angustia. Está bien, todas esas son cosas que forman parte de la realidad e incluso la angustia es inevitable. En una vida humana hay siempre un poco, pero cuando uno pasa por esos estados no tiene por qué adjudicarle el ser la clave de la existencia. Bueno, entonces, nosotros estamos habituados a la perspectiva de la debilidad. Incluso la religión principal en Occidente es un tipo ahí clavado en una cruz que sufre por vos, aparte, sufre por vos. Digamos, es un peso, ¿no? Nietzsche nos enseña a ver la experiencia de vivir desde el punto de vista de la fuerza. Entonces, en vez de valorar al que no puede, al caído, se valora al que puede, al que quiere, a las ganas de vivir, a la plenitud, al crecimiento de fuerzas. Pero entonces, ¿qué hacemos con la...? Nadie está diciendo que hay que pisotear al caído. Estamos diciendo que son dos perspectivas distintas y contrapuestas respecto de la vida. Una, en donde todo se ve desde abajo y lo que funciona se critica. El fuerte, qué mal el fuerte. Desde el punto de vista de Nietzsche, la vida se afirma en la fuerza. Nosotros tenemos también una cantidad de fuerza, una capacidad que tenemos que afirmar y desarrollar. Nietzsche tiene la influencia en la sensibilidad propia, a mi gusto, y creo que muchos comparten esto, como equivalente a la que tuviera una ventana que de repente se hubiera abierto cerca nuestro. Respiramos mejor. Se respira, se respira mejor. Uno puede ocupar su lugar, uno puede ser quien es. Uno empieza a entender que es legítimo y posible desarrollar su propia fuerza. Nietzsche habla a favor de, por ejemplo, concepto fundamental dentro de su teoría, la afirmación de la vida. ¿Qué es la afirmación de la vida? Decirle sí a la vida. Ay, sí, qué lindo, todos decimos. No. La afirmación a la vida funciona así. Uno puede decir, sí, yo afirmo la vida, pero no en este mundo de mierda en donde ya... No, ahí no estás afirmando un carajo. Ahí estás siendo idealista. Es decir, estás poniendo el valor en lo que no hay y denigrando lo que hay. Nietzsche diría, afea al mundo. Esa mirada afea, introduce la fealdad. Por eso afea. No porque las cosas sean feas, sino porque da una versión fea y miserable de la existencia. Hemos venido a sufrir, es toda una desgracia. No. Afirmar la vida quiere decir, esta vida es extraordinaria y valiosa aún con el quilombo. Por otra parte, tiene que ver con entender que el quilombo no puede no existir. No hay vida sin quilombo. Lo publiqué como video en Instagram ayer, el enchastre. ¿Cómo es? Uno no me acuerdo. El enchastre es inevitable. No puede evitarse el enchastre. Ahora no me acuerdo cuál es la formulación justa. Pero cuando decimos eso, queremos decir, la perfección no es... Fíjense, este es un matiz difícil de captar, pero de todas maneras, como ustedes son inteligentes... En realidad no es un tema de inteligencia. Es difícil de captar por una cuestión emocional. A mí me costó un montón entender esta perspectiva. Es esta. La perfección no es algo que podría suceder si el mal se acallara. No. La perfección es el valor extremo de lo real, de lo cual forma parte el mal. Entonces, ¿qué dicen los más fuertes en términos nechianos? Los más fuertes, él dice en un texto del Anticristo que trabajamos en la introducción, dice, los más fuertes, los más espirituales son los más fuertes. Ojo, los más fuertes son los más espirituales, dicen, el mundo es perfecto. Sí, claro, el mundo es perfecto si no fuera por... No, no, el mundo es perfecto así, con el populismo, con la invasión a Ucrania, con todo el quilombo de la existencia que, por otra parte, es inevitable. Y aparte viene mejorando mucho, ¿no? Bueno, entonces, la afirmación de la vida, la afirmación de la naturaleza, no es una cosa equilibrada y linda. Es una operación poderosa de valoración de lo real, que nadie tiene. En general, el punto de vista común, del sentido común es, esto no da para más, está todo mal. Esa no es la afirmación de la vida. Yo tendría que ser distinto, vos tendrías que ser distinto, todos tendrían que ser distintos, qué decepción, qué mal, tengo reploches, ojo, tengo pensamiento crítico, tengo cosas jodidas para decir de todos ustedes. No, no, de mí también. Toda esa parafernalia de ridiculez es la no capacidad de afirmación de la vida. No porque no exista el problema, el mal, no defecto, la forma, la forma que tiene sus lados, no porque no exista eso, sino porque no puede no existir y, por lo tanto, tiene extremo valor. El truco del idealismo es decir, habría valor si el mal desapareciera. No, eso no es la afirmación de vida. Esa es la negación de la vida propia, según Nietzsche, de la posición de la debilidad. Nietzsche es un tipo que habla a favor de la fuerza y de los fuertes y nos convoca a hacer uso de nuestra fuerza. Eso suena muy rápidamente a, ah, entonces le haces daño a los débiles. Calma, calma, no sé si es exactamente la idea. Bueno, tengo otras cosas que contarles, pero voy a responder los comentarios y observaciones que Guido Di Carlo tan amablemente me está pasando por WhatsApp, porque si yo tengo que empezar a scrollear acá, hago desastres. La cosa es así. Ardizone, dice Miriam, dice, hola, Leora Miriam. Mercedes Alvera, saludos desde Montevideo. Muchas gracias, muy bien. Andy, sueño con tener una biblioteca así, como esta, o como esta toda destruida. Bueno, este es justo Agarrel, que está entero. Las bibliotecas se forman por la acumulación insensata de libros a lo largo de los años, ¿no? Yo siempre fui un gran comprador de libros usados. La mayor parte de libros de librerías de saldo, librerías usadas. Mercado Libre hoy en día es una librería extraordinaria. Lástima el precio del envío, que a veces supera el del libro. Pero aún así se consiguen muchísimas cosas interesantes, sobre todo si uno se asoma al usado. Bueno, Turco Abdala, la razón de la complejidad del autor y sus contradicciones. Yo retomaría de lo que vos decís acá, Turco, la idea que me costó llegar, pero que me parece que hay que tener presente, que es que todo autor, todo pensador, toda persona que habla, se contradice. Pero no porque tenga un defecto, sino porque elaborar una teoría, elaborar una visión del mundo, ser una persona que tiene una posición existencial y desde ahí dice al mundo a su forma, no es posible, no es una operación posible de hacer eliminando toda contradicción. Es un problema del sentido, es un problema de la limitación del sentido, ¿no? No es una limitación nuestra ni el GPT lo va a solucionar, ¿no? No es un problema, no es algo para solucionar, es una forma. Entonces, sí, claro, los autores tienen, si son interesantes, tienen una gran complejidad y tienen contradicciones. De todas maneras, a uno le puede resultar muy relevante tomar una cosa acá, otra allá, armar su estrategia, su pensamiento y crecer en fuerzas y vivir. Genio, dice Cintia. Gracias, digo yo. Turco Abdala. Es la primera vez que me enganchás. Mira. No, la primera también. La primera vez que te enganchás. Totiliche. Solo leí más allá del bien y del mal. Bueno, no es un libro muy fácil. En general, Nietzsche, ¿cuál es la dificultad de Nietzsche? La dificultad de Nietzsche es que él no le interesaba demasiado explicarse. Él mismo lo dice, ¿no? Él más bien tenía la idea de que el que iba a entender, iba a entender. Y cosa tuya. Fíjate si podés entender. Lo cual también es un poquito garca. Tiene su sentido. Lo que tiene como virtud es que da lugar a una prosa fresca, que pega saltos de un lado a otro todo el tiempo, más divertida, que tiene como un personaje. El tipo que escribe es un personaje dotado de vivacidad. Cuando una exposición demasiado racional y con una intención muy marcada de explicar, a veces no comunica tanto, ¿no? Esa es la paradoja. Tal vez comunica más y mejor el que no se quiere hacer entender que aquel que está desesperado por hacerse entender. Lindo para pensar. Más allá del bien y el mal, tiene algunas cosas buenísimas. Yo lo leí dos o tres veces. Ahí hay muy buenos datos, muy buenas maneras, frases, ideas, que explican lo que es la voluntad de poder. Concepto central en Nietzsche. Se los voy a decir rápidamente, que tenía pensado decírselos. Es así. La voluntad de poder. En la época de Nietzsche, la visión corriente de ciertos psicólogos ingleses contra los cuales él parece pelearse, no sé quiénes son, no me importa. La visión acostumbrada era todo lo que vive quiere sobrevivir, quiere permanecer en su ser, quiere durar, quiere sobrevivir. Nietzsche dice patrañas moralistas, mentira, todo lo que vive quiere reinar, quiere dominar, quiere someter a lo que es más débil, quiere crecer en fuerza, quiere poder más, quiere más, todo lo que vive quiere más. Seas fuerte o seas débil, el débil también quiere más. Se juntan los débiles, derrotan al fuerte. Bueno, es toda una dinámica social interesante. Entonces, la voluntad de poder es ese rasgo fundamental de todo lo vivo que va a por más, que quiere más. La felicidad, ¿qué es? En estos términos, la felicidad, dice Nietzsche en el inicio del anticristo, es la sensación de que una resistencia es superada, de que diste bien el examen, conseguiste atraer a la persona que te gusta, superaste una resistencia y esa es la felicidad. Es un momento, momento relacionado con la conquista, con el crecimiento. La verdad, a mí me parece muy linda idea y nos da un principio distinto al habitual para entender la naturaleza. ¿Nosotros qué pensamos que es absurdamente la naturaleza, visión cristiana de la naturaleza? La naturaleza es una armonía, no, la naturaleza es una armonía de las pelotas, es un quilombo absoluto en donde el venadito va a tomar el agua y se lo morfa la leona. Y, ay, es neoliberal la leona. No, la naturaleza es durísima, tremenda, formamos parte de ella. No somos seres racionales, somos animales que inventaron el pensamiento y a veces se ayudan un poquito con el pensamiento para lograr ciertas cosas y a veces con el pensamiento no entienden nada. En general, el pensamiento tiene una tendencia a dar explicaciones de las cosas inválidas o poco valiosas. Mi modesta opinión y creo que Nietzsche estaría de acuerdo. Bueno, entonces, la idea de la voluntad de poder que es eso de que todo lo que vive quiere más nos da un principio para entender la naturaleza mucho más eficaz que nuestra habitual sensación de armonía, la naturaleza. Vivir naturalmente, lo dice Nietzsche también y me parece una buena observación, vivir naturalmente es algo que está fuera de nuestras fuerzas. El hombre precisamente trata de acomodar un poco la naturaleza, de volverla más cultural, de espiritualizarla, porque la naturaleza es un derroche de vida y un ejercicio de violencia gigantesco. Y nuestro intento es tratar de acomodar un poco la cosa sin lograr nunca, por supuesto, vencer al despelote de la vida y a la agresividad propia de la vida con tener un poco eso. Entonces, los valores, el tema de los valores en Nietzsche está tratado de una manera muy clara y muy buena. No está mal matar, en sí mismo no está mal matar. Nosotros no queremos que haya muerte en la sociedad, entonces establecemos una ley que se basa en un acuerdo social, no en una necesidad de la naturaleza, en un acuerdo social que decimos al que mate va preso, acá no se mata, controlamos la naturaleza. Bueno, y si nos queremos pelear, ¿cómo nos peleamos? Entonces dice Nietzsche, o yo interpretándolo, espiritualizando la lucha. ¿Cómo se espiritualiza la lucha? Por ejemplo, en el fútbol, los barrios no se matan directamente, ahora hay que ganarle al otro pateando la pelota y se genera un juego extraordinario como el fútbol. La política es la espiritualización de la guerra, ya no nos queremos matar a garrotazos, queremos ganar las elecciones. Bueno, esa espiritualización tiene que ver con una operación de fuerza a la que las sociedades van accediendo paulatinamente. Es muy interesante, Nietzsche, voy a seguir respondiendo los comentarios porque en un rato más me voy. Buenas noches, Ale, dice Jacqueline, qué alegría verte desde Montevideo, Uruguay. Che, pero Montevideo está re hot, tengo que ir a Montevideo, que me encanta. Ja, 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 sos hermosa gente, ja, dice María Ana PC. Jorge Soria, gracias Ale por lo claro que sos. Me encanta que me digan eso porque me parece un valor y es lo que me sale y quiero. Siempre alentando a pensar a descubrir más, gracias. Fero Córdoba, vos sos un berraco, sabio en Colombia. Fero, acá suena mal, ser un berraco, más berraco eres tú, te diría yo, venezolanamente. Bueno, gracias. Sancudo, pienso en asistir mi vida. Bueno, no sé si mi vida soy yo o si vas a asistir a tu vida. Bueno, Planeta Iquique, Chile, hay que leer al autor y menos a sus exégetas, tal cual. Yo creo eso. Arditson, Miriam, ¿cuántas horas será el curso? Bueno, me diste la oportunidad para explicar. Este video es para vender, para convencerlos a todos ustedes de lo fabuloso que va a ser mi curso de introducción a Nietzsche, que empieza ¿cuándo? Falta. Empieza el martes 14 de marzo, son cinco clases online, los martes a las 19.30, en Zoom, pero hay mucha gente que no viene porque no puede y recibe al día siguiente el link para ver el video de la clase. Ese link no vence, lo pueden ver, volver a ver durante décadas, a no ser que se termine el mundo o que internet diga no, acá no se usan más videos o cosas raras así. En el curso vamos a leer textos de Nietzsche, yo los voy a comentar y le voy a pasar acá a uno de los inscriptos un PDF con textos escogidos, que son los fragmentos del texto de Nietzsche que vamos a trabajar. Me parece muy importante aprender a leer. Yo, como alumno de filosofía, el profesor que más valoré de todos los que tuve fue mi papá, que era profesor en la misma universidad en la Universidad Central de Venezuela donde yo era alumno. ¿Por qué? Porque mi papá nos enseñaba a leer textos. En clase leíamos el texto y ahí aprendías cómo se lee un texto, que no es algo, digamos, uno lee, por supuesto, pero es lindo ver cómo alguien que tiene más trabajo con el texto observa un texto. Yo aprendí mucho ahí. Después con mi papá la vida en sentidos ideológicos nos separó, pero para mí fue muy importante como papá, muy buen papá y como profesor de filosofía, muy buen profesor de filosofía. Así que de ahí traigo la idea de que lo más importante es leer los textos y vamos a hacer lectura de textos, lectura comentada de textos. Bueno, ¿cuántas horas era el curso? Ya dije, EDOC 1111 dice, le voy por los contractualistas, ni sé quiénes son, Montesquieu y Rousseau pican en punta, ojo que Spinoza para la época también me llama, por desarrollar una conciencia individual trascendental. Yo no tengo ese manejo de las escuelas, no me interesa pensar en escuelas, no digo que esté mal, te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Tengo una experiencia un poco más salvaje de pensamiento, no tan cultural, no porque no sea culto y no me interesa la cultura que la valoro mucho, sino porque, bueno, cada uno es lo suyo, pero lo que vos decís me da, por supuesto, curiosidad, Rousseau lo he leído, Montesquieu lo he escuchado, no sé, no sabía que se llamaban contractualistas, Spinoza sí, se supone que me tendría que gustar, pero nunca me enganchó, mucho Dios, el tono me parece un poco antiguo, Nietzsche es mucho más moderno, más lindo, bueno, me gusta más. El terrible Tamerdán, filosofía totalmente opuesta al funesto pobrismo que se propicia desde sectores retrógrados, sí, tal cual. Elia Schwartz, lo perfecto es lo normal, toma, pero sí, lo que no es normal, diría yo, es la valoración de lo real como perfecto, pero entiendo lo que vos decís y me gusta, aceptación, dice la gurrumú, saludos desde Venezuela, dice Pirela Alvarado, hola Pirela, Jacqueline, me encanta escucharte, hacés que me explote la cabeza, como en la película esa que me llamaba, Erase, ¿or no? Erase, una película, no sé si era David Lynch o de quien, que estallaban las cabezas, alguno de ustedes se va a acordar, somos seres racionales, más o menos, Arti Amil, somos, la razón es una cosita, una superficie, no somos seres racionales, somos animales, cuerpos, aparato digestivo, muerte, somos cuerpos, deseo, es otra onda, no es, ser racional no, es una superficie la racionalidad, no domina, ni la vida personal, ni la vida social, esto es importante entenderlo, acá Robert Lucas dice, acá voy en el bondi, rumbo a la costa, escuchándote Ale, muchas gracias Robert por la ayuda de hoy, Ever dice, Ale, ya nos podemos inscribir, ya nos podemos inscribir, o una semana antes de comenzar con los anteriores cursos, mandase el link, no, para inscribirse les mando ya, o sea, está, en Instagram lo tengo puesto, en la bio está el, ¿por qué el vivo entró en pausa? En la bio está el link para, con todos los datos, y acá en el video de YouTube, lo voy a dejar abajo del, lo voy a dejar abajo del video, Albert Brito, sí, ya dijo, bueno, seguimos por acá entonces, ¿podés repetir esa definición de la felicidad? me dice Brian Krebs, la sensación de que una resistencia es superada, de que uno pudo algo que antes no podía, eso es, voy a citar a Marco Aurelio, dice Arti Amil, todo lo que se ve es una perspectiva, todo lo que se dice es una opinión, bueno, Nietzsche en parte sostiene esa misma idea, pero la corrige, porque dice, es cierto que, es fabuloso esto, es difícil, y aparte, ustedes pueden, alguien puede no estar de acuerdo, por supuesto, y no aceptarlo, pero Nietzsche dice, sí, la perspectiva, tiene que ver con la posición existencial de cada uno, con su nivel de fuerzas, pero hay perspectivas que valen más que otras, ¿cómo? ¿en qué quedamos? ¿quién sos vos, Nietzsche, para decir, no, dice, no soy yo, no, es un diálogo inventado, él dice, es la vida la que valora más las perspectivas afirmativas que las perspectivas negativas, ¿qué es una perspectiva negativa? no, la vida es una desgracia, no vale nada, empezaremos a vivir después de la muerte, el cuerpo es la sensibilidad que destruye, el mundo es una mierda, la sociedad, el capitolí, la perspectiva negativa, eso no está afirmando la vida, esa perspectiva, sí, es una perspectiva, pero es menos valiosa que la perspectiva fuerte, que dice, vivir es extraordinario, es un despelote, pero es muy valioso, podemos hacer muchas cosas, tratemos, entonces, hay perspectivas, pero Nietzsche no decanta su conclusión para un lado, son todas equivalentes, Nietzsche, de una manera bastante cruda, dice, la diferencia no es democrática, en el sentido de equivalencia, la diferencia es jerárquica, hay personas y perspectivas que pueden más que otras, lo cual es completamente evidente en la vida, vemos, si conoces a diez personas, te das cuenta que algunas son muy capaces, y otras no, cada uno es capaz en su campo, sin embargo, nosotros vivimos como sociedad, negando esa diferencia de capacidad, o incluso, como ciertos movimientos políticos ideológicos, yendo en contra de la capacidad, llamando la meritocracia, como si fuera algo indebida, la locura total, ¿quién querés que te opere? ¿este que es un cirujano graduado, o este pibe que está empezando? démosle una oportunidad al pibe, ay, ¿por qué la meritocracia? ¿sólo querés que te opere alguien que sabe? Bueno, es ridículo, ser enemigo de la meritocracia es solamente algo propio de una mediocridad, y de la delincuencia, bueno, voluntad de poder en Nietzsche, dice la Chechu, habla del no poder sobre otros, habla no del poder sobre otros, sino del poder ser, y no aplastar, no, no, mentira, Chechu, eso es intentar acomodar a Nietzsche, para que calce en una perspectiva progre, y buenista, y cristiana, Nietzsche, no hace eso, Nietzsche es mucho más crudo, y por eso, ahí está la dificultad, que Nietzsche entiende hasta qué punto el poder también se opera sobre otros, por eso cuando describe la voluntad de poder, dice la sensación de que el poder crece, no, la búsqueda de preeminencia, la frase justa es, la voluntad de poder es, bueno, el dominio sobre otros, la preponderancia propia, el crecimiento de fuerzas, que tiene que ver también con el predominio sobre otros, lo que pasa es que si queremos acomodarlo, podemos decir, bueno, era Michael Jackson queriendo vender más discos que Madonna, entonces ahí nos suavizamos, es una cosa de artistas, pero la Chechu, Chechu, lo que uno no quiere ver, es cómo funciona la naturaleza, que es con un nivel de ejercicio de la fuerza radical, por más que lo neguemos, la cosa funciona así, entonces lo que hay que saber, si uno quiere tener efectos sociales positivos, es que eso funciona así, y cómo hay que intervenir, por ejemplo, las elecciones, lograr que un país mejore, no tiene que ver con reprocharle a los malos ser malos, qué mal que hacen ustedes los malos, son unos delincuentes, tienen el poder y solo se benefician así, no, con eso no hacemos nada, hay que construir poder para derrotarlos, en el juego de la democracia, hay que ejercer esa predominancia, esa voluntad de poder, para ganarle a otro, hay que tener buena conciencia respecto del enfrentamiento, entonces, bueno, lo podríamos discutir, pero yo creo que no es eso, digamos que hay una tendencia, aparte pones otro con X, no, a mí no me gusta el lenguaje inclusivo, me parece fascista directamente, no estoy de acuerdo con vos, pero más allá de eso, yo creo que Nietzsche habla perfectamente del poder sobre otros, y hay que aprender a engancharlo, aunque entiendo tu lectura y es abundante, para la academia hay que mejorar a Nietzsche, por eso la academia da una versión de Nietzsche siempre un poco aburrida, porque no es el Nietzsche vital real, lo trata de reducir a temas académicos para comparar bibliografías, como siempre la academia, René Carbonell, qué placer escucharte, gracias por tanta claridad, gracias René, Elías Schwartz, Elías, con respecto a lo de la naturaleza y sus fuerzas, también lo plantea Freud en el malestar de la cultura, bueno, Freud no quería leer a Nietzsche, porque lo sentía demasiado familiar, y no quería dejarse influir, sin embargo el psicoanálisis toma la idea de ello, de un texto de Nietzsche, pero son cosas, sí, claro, claro, también el psicoanálisis, por eso me parecen coincidentes, y el Zen también, tienen una especie de visión, de valoración, de una naturaleza, que no puede ser representada con una imagen del bien, siempre presente, porque la naturaleza es un despelote, y no es el ejercicio racional del bien, Pirela dice, ¿cuál es el primer libro que recomienda leer de Nietzsche, para quienes nunca lo han leído a ese autor? Tengo en YouTube un video que responde a esa pregunta, ¿cómo empezar con Nietzsche? Míralo, así no lo tengo que decir ahora, yo recomiendo uno que elegir entre tres libros, y leerlo dos veces, ahí está explicado, Cielito Records, hola, Cielito Records, ¿sos Cielito Records de Cielito Records? ¿somos muchos más emocionales que racionales? Por supuesto, por supuesto, hay quien trata de negar esa realidad, tal vez porque la emocionalidad es muy exigente, y en algunos momentos, o algunas personas las arrastra a cosas que producen dolor, y ese dolor es o neurosis, o algo innecesario o no, inevitable, la vida tiene dolor. Se cortó, repetí la inscripción, no digo Miriam, que para el curso que estoy promocionando, la introducción a Nietzsche, el link para ver el detalle del curso, etcétera, está en Instagram, tienen que ir a la bio, que es como la home de cada usuario, y ahí hay un link, si ustedes tocan, se despliega un árbol de links, y hay varios links interesantes, el primero de ellos tiene que ser este, y si no me escriben, me mandas un mensaje Miriam, me pasas la info, y yo respondo siempre a todos los mensajes, y acá en YouTube voy a dejar debajo de este video, el link para los datos del curso, introducción a Nietzsche, se llama, empieza el martes 14 de marzo, un cordial saludo de un argentino, que vive en Palma, en Mallorca, desde el 81, dice Torp 56, gracias Torp, Si Nietzsche hubiera sido latinoamericano, ¿cómo sería? qué sé yo, está bueno para hacer una película, Scandiotti, hola saludos, hola Scandiotti, Meli Bukovic, qué bueno verte, por fin pude, bueno, muchas gracias, Marian Matsu, ¿cómo hacer para tener más poder frente a otros? Qué pregunta difícil, a ver si me inspiro, digamos, tal vez el planteo más correcto tendría que ser, ¿cómo hacer para ganarle a otros? ¿no? Porque tener más poder, yo empecé a pensar, acumular poder uno, hacer crecer su poder, bueno, por ejemplo, para mí, que me sale pensar y me interesa pensar, las ideas me dan poder, me dan fuerza, con las ideas entiendo cosas y puedo hacer más, por eso me interesó a Nietzsche, porque me ayudó a ver la realidad desde el punto de vista de la fuerza y no estar enamorado de la debilidad y de la depresión y de ser un caído crítico con dogmático, te acercás a la vida en su extrema proliferación y su exuberancia, ¿no? tal vez esa sería una variable, ¿no? alinearse más con la vida, después habría que ver si hay que, quiénes son esos otros y si hay que tener más poder, para qué, no sé, hay mil vueltas, un plano es el plano de la teoría general, que yo voy diciendo cosas así un poco abstractas, y después el proceso de bajar eso a la estrategia vital personal, que por supuesto es necesario, adecuado y es lo que uno busca, es un trabajo en donde interviene sobre todo la singularidad individual, cada uno le tiene que encontrar su vuelta o meter sus propios contenidos, es muy difícil ahí seguir hablando en términos generales, Marion. Bueno, acá en YouTube tengo algunos comentarios, Andrés Barreiro dice, hola Alejandro, consulta, la voluntad de poderes jerárquica y la moral decadente es democrática, muchas gracias, no, un poco sí, un poco no en Nietzsche, ¿no? A veces Nietzsche habla como, pero Nietzsche, digamos, Nietzsche era como una especie de exuberante, hay que entender los niveles en los que habla, o al menos yo lo manejo así, ¿no? Hay momentos en donde dice cosas bestiales, pero después en otros momentos, cuando se acerca más a la realidad, era profundamente democrático, él valora como espiritualización de la violencia de la guerra, el debate parlamentario, eso está dicho, así que no me parece que necesariamente sea decadente la democracia, porque la espiritualidad es una cualidad del cuerpo, ojo, Nietzsche no piensa lo espiritual como lo pensamos nosotros, que es una cosa es el cuerpo, otra cosa es lo espiritual, lo espiritual en Nietzsche es una cualidad de ciertos cuerpos muy fuertes que pueden decir sí a la vida, por eso los más espirituales dicen sí, el mundo es perfecto, el débil ¿qué hace? Dicen, no, esta vida es una mierda, ¿por qué hace eso? Porque no tiene fuerza para enfrentarla, bueno, hay desarrollos ahí que ahora no puedo hacer, pero yo no diría, no me parece que la moral democrática sea decadente, hay un uso de Nietzsche un poco extremo y anárquico, anarquista, no me parece que sea una buena lectura, esa jerarquía también es relativizable, bueno, hay muchas cosas por decir, Everbritos, no lo veo, pero el miércoles estoy, cava y lo busco, no sé qué es lo que no ves, el link todavía no lo puse, porque cuando termine el video lo voy a poner, y si no me escribís, Everbritos, gracias, Omar Castro, la teoría del mérito de Michael Sandler, no la conozco, no conozco a Michael Sandler tampoco, pero interesante, Fede Olivera, interesante interpretar la naturaleza con el ejercicio de la fuerza, hay una visión edulcorada de la naturaleza hoy en día, pero claro, las propagandas, la naturaleza es que todo está bien y es tranquilo, la naturaleza es bestial, es una operación, George Bataille la describe muy bien, es una gigantesca operación de producción de vida para la muerte, no solo para la muerte que tiene que ver con la finitud, sino para la muerte permanente, o sea, ¿no vieron esos videos todos los que son? no son patitos, que caminan por la playa tratando de llegar al mar y pasan los pájaros y se los morfan, las tortuguitas, nosotros qué quisiéramos, decirle a los pájaros, no, esperen, cuidado con las tortuguitas, merecen vivir, sí, merecen, pero nadie nos preguntó nada para inventar a la naturaleza, nadie la inventó a la naturaleza, es un resultado de una operación de fuerzas, de la cual nosotros formamos parte, pero como tenemos conciencia e inventamos que somos racionales, vamos a la naturaleza y le exigimos que sea otra cosa de lo que, es absurdo, absurdo total, bueno, entonces sí, Fede, estoy de acuerdo, es muy interesante esa visión de la naturaleza, que propone Nietzsche, que tiene que ver con la naturaleza tal cual es, y que nos confronta con una visión edulcorada un poco absurda, la naturaleza no es tan compasiva, como nosotros somos mucho más compasivos que la naturaleza, lo cual puede estar bien, puede gustarnos, podemos decir, nosotros queremos una sociedad que ayude a los débiles, por supuesto, por supuesto, pero también hay que ver cómo se hace, ¿no? Omar, estoy leyendo ese libro de Michael Sandel, muy bueno, dice Omar Castro, bueno, vamos acá a los últimos comentarios, que me hacen en Instagram, Barco Quieto, hola Barco Quieto, dice, ¿tener poder? Sí, para ganar más elecciones, sí, el punto es que en algunos no comprendo para qué, si acá no hay coraje para llevar adelante los cambios, no sirve, sin fuerza no sirve, por supuesto que hace falta la fuerza para los cambios que se vienen, y que son necesarios, sí, ¿para qué quieren poder tener poder algunos? Bueno, una de las formas de ser, una de las posiciones existenciales, gravitación fisiológica, dicen dichas maneras de estar en el mundo, es el nivel intermedio de fuerza, que no es la debilidad ni la fuerza, es un querer el poder para nada, para tener el poder, es una especie de fuerza tosca, el espiritual quiere el poder para hacer algo lindo, digamos, quiere ganar las elecciones para hacer buenas modificaciones en la sociedad, o sea, el hombre de poder puro quiere tener el poder para tener el poder, para poner a los amigos, robar, hablar bien del pueblo y robar el plata pública, que es lo que hace el gobierno argentino actual, de una manera clarísima, por si quedaban algunas dudas, por si quedaba alguna duda en mi posición política, así que, es muy interesante como Nietzsche nos propone una observación del poder, que permite establecer estas gradaciones y estos estilos, nosotros de una manera muy tosca, pensamos el poder según un on-off, tener, no tener, y creemos que el poder lo tiene el gobierno, y es una cosa mucho más compleja, DSW MOA, qué gran aprendizaje escucharte, Ale, comparto cada palabra y cada frase, cómo me gusta cuando pasa eso, bueno, después de, ¿cuántos minutos llevamos? 43 minutos, me voy, porque viene gente a casa, les agradezco mucho que hayan estado, todos los interesados en el curso, introducción a Nietzsche, que empiezo a dar el martes 14, puedan o no puedan el martes, después reciben los videos, y si están, igual reciben los videos, los pueden volver a ver, lo cual es lindo, porque uno cuando escucha clases, y la escucha un par de veces, entiende más, por favor, escríbanme, les mando los datos, y les explico cómo escribirse, cómo pagar, y todo eso, te había leído, dice Virgiewolf, pero no he escuchado en vivo, me encantó, muchas gracias, bueno, muchas gracias, voy a dar por terminado esto, muchas gracias Guido y Carlo, como siempre, y gracias a todos ustedes, por interesarse en este humilde servidor, chau.